Apóstol Esteban, mi padre espiritual, Cristo lo hace Sipipe, de la mano de Dios Todo lo puedo, hay Cristo que me fortalece, que me fortalece Ya yo no voy a llorar más, ya yo no voy a sufrir más Porque voy a ir con Cristo, porque voy a ir con Cristo, porque voy a ir con Cristo Otra vez, Sipipe Agárrate, agárrate de la mano de Cristo Y mira ya pa'lante, ay como es caminante Agárrate, agárrate de la mano de Cristo Y mira ya pa'lante, ay como es caminante De modo que si una persona está en Cristo, nueva criatura es Ya las cosas viejas pasaron, ahora todas son ellas nuevas Agárrate, agárrate de la mano de Cristo Y mira ya pa'lante, ay como es caminante Agárrate, agárrate de la mano de Cristo Y mira ya pa'lante, ay como es caminante Todo lo puedo, hay Cristo que me fortalece, que me fortalece Ya yo no voy a llorar más, ya yo no voy a sufrir más Porque voy a ir con Cristo Porque voy a ir con Cristo Porque voy a ir con Cristo Alfredito te produce Agárrate, agárrate de la mano de Cristo Y mira ya pa'lante, ay como es caminante Agárrate, agárrate de la mano de Cristo Y mira ya pa'lante, ay como es caminante